Este es el sabor con Jesús Palma y la juventud colombiana Vamos a bailar el tema que nos dicen las guaraperas chilangas Si señor, todo mundo bailando Este es el sabor con Jesús Palma y la juventud colombiana Vamos agarrando pareja Este es el sabor con Jesús Palma y la juventud colombiana Vamos a bailar la guarapera chilangas Para beber guarapera Con su sabroso guarapo Para beber guarapera Con su sabroso guarapo Guarapera, guarapera Vamos a bailar la guarapera Próximamente en el bautizo de la pequeña Fátima Solido Timbero Solido el inglesito Betos Boy No se les olvide Con la vaga del huichito San Lucas Desconocidos Como siempre con el yanqui Madrazo 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 En la guarapera chilanga En la guarapera chilanga Para chabacos forever Ollas picor Ollas picor Choker Tachi solis Y el famoso gato Y su gran amor Mari Pura Banda chocosabrosa Con la canción del sonido del silencio Que ya la pusimos Para el Luqui Samurai Próximo sonido Próximamente sonido Luqui Samurai En el primer aniversario Del Barrio Bajo Para todos los rebeldes reclusos Cuauquembo Barrio Bajo Con los palmeros Hoy están presentes con sonido Al salir de mi casa Mi padre me dijo No vayas al baile Porque luego se hace un desmadre Pero luego me dijo Corre Porque está yanquis El que toca a toda madre Impopulares Hoy y siempre con quien Que pase desgraciado Porque no mando saludos con sentidos Mando un saludo Con creatividad Para Chabacos Forever Moyas Picorogato Chucky Cocochas Panta Shoker El Pimporro y el Solín Vamos a bailar Risse La Guarapera Muchos nos quieren desaparecer Pero al contrario Estrullón me hicieron crecer Patos locos Chabacos de la oscuridad Chicos del Barrio Princesita Bienvenidos Chabacos de la oscuridad Chabacos de la casa Quaracos del Barrio Quaracos de la casa